¡No! ¡No va! ¡¿Por qué?! ¡Está haciendo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Mira, mira, mira qué han puesto, chicos! ¡Mira qué han puesto en la tienda! ¡Mira qué ha puesto! ¡Ha puesto una ruleta carísima! ¡La ruleta legendaria! ¡Carísísima, chicos! ¡Serán solo bichos de estos legendarios! ¡In and Out! ¡El faraón! ¡El Baby Doll! ¡El Sprinkl! ¡El Supergirl! ¡El Pregnador! ¡El Valkyrie! ¡El Goblin! ¡El Crimson! ¡El Skunkler! ¡El Fanta! ¡El Sinteres! ¡El Fanta! ¡El Stumpelal! Tengo muchos de estos, así que estos no los voy a coger Pero sí que quiero Que tenemos aquí ¡La Niña Pixel y la Capibara! Que creo que nos faltan, ¿no? A ver, ¿me falta alguno de estos? Y... Niña Stumpel y Capibara Niña Stumpel y Capibara Ahora quiero los que faltan La Niña Stumpel me falta ¡La Capibara la tengo! ¡Ah, la Capibara ya la tengo! ¿La Capibara la tengo? ¿Dónde está? ¡Hola, Capibara! ¿Dónde estás, Capibara? Es que ya te he burlido porque ya no sé si es aquí Porque está en la versión beta, ¿vale? Así que me pongo la Capibara Que ya la tengo Y vamos a comprarnos, chicos ¡La Niña Stumpel! ¡Dale, dale, dale! ¡Novecientas! 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 ¡Me la pillo! ¡Me la pillo! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Me ha vuelto! ¡Tekendo! ¡Tekendo! ¡Me ha vuelto! ¡Me ha vuelto! ¡Me ha vuelto a hackear! ¡Tekendo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Solgan veinte horas, chicos! ¡Vinte horas! Cuando veáis este vídeo Quizá ya se habrá acabado el tiempo de conseguir La Niña... ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Que no quiero unirme! ¡No! ¡Sal! ¡No! Bueno, va, vamos a echar una partida Vamos a echar una partida No, no, no puedo Sí, bueno, va Vamos a echar una partida con Maki Maki Eh, eh... Porque me gusta jugar vosotros, ¿eh? Y luego intento Si no consigo eso Igual tengo algún reto secreto, ¿eh? Vamos a mirar ahora a ver si Tekendo nos ha puesto algún reto secreto Normalmente puede ser que haya algún modo de juego nuevo Y tengamos que ganar algunas partidas Así que ahora vamos a ver Vamos a echar primero esta partida con nuestro amigo Maki 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 Maki, ¿qué? ¿Qué Maki Maki era? No lo he visto bien Maki Maki, ¿qué? Maki Maki, ¿qué? ¿Quién eres tú? Maki 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 ¿30 y qué? ¿O Maki Maki 4? ¿Qué Maki Maki era? Deja en el comentario si eres tú el Maki Maki O si soy yo Bueno, yo soy Maki Maki ¿Y tú eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo, no lo veo, no lo veo Vamos allá ¡Uhú! ¡Turro! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Uhú! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Que me he enganchado! ¡Socorro! ¡Socorro! Ya no lo veo Es que ni me clasifico Ya lo veréis, ¿eh? Ni me clasifico Mira, mira, mira Salto, doble turbo Y triple turbo Vale, vale, vale Hemos adelantado bastante ahora, ¿eh? Hemos adelantado bastante Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uhú! Por ahí, por aquí, por arriba, por arriba No tengo turbo Ahora vamos a coger ese Mira, mira, mira Doble turbo, doble, azul y naranja Vamos a tope, vamos a tope Es que se ve un montón el picho este Vamos a tope No pilláis ni un turbo, chavales No pilláis ni un turbo Soy malos ¡Eh, eh, eh! No me deja subir ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, voy por aquí, voy por aquí A ver si, a ver si, a ver si ¡Uhúpale! Por aquí ¡Uhúpale! Y... Vale, creo que estoy recuperando bastante bien, ¿eh? Creo que estoy recuperando la forma bastante bien Vamos a intentar hacer esto a la del tirón Tenemos turbo Turbo por aquí Turbo por... ¡Ah! Ven que me he cuchillado, me he cuchillado, me he cuchillado Me he quedado sin turbo ¿Dónde está Maki, Maki? ¡Maki, Maki! ¿Cómo? Maki, pero si está vasco ¡Hala! Si soy yo, Maki, Maki Si se llama como yo Igual que yo ¡Ojo! Me he distraído No poner, no No me invitéis, chicos Que si no Me despisto Me despisto Y me elimino ¡Uah! Menudo choque me he dado No, 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 no Vale, uno de dieciséis Creo que voy bastante atrás, ¿eh? Tengo que ponerme las pilas, chavales Tengo que ponerme las pilas Última vuelta Última vuelta ¡Oh, oh! ¿No tengo turbo? No tengo turbo, no tengo turbo Ahora sí Turbo, turbo, turbo Turbo, turbo, turbo Y... Salto Y... Turbo ¡Uhú! Vale, estoy recuperando otra vez Recuperando otra vez, ¿vale? Eh, eh, o sea Maki Maki me ha invitado Y se ha salido Pero ¿por qué hace eso? Menudo mareo Me tiene dado Me tiene mareado Vale, vale Si yo lo que quiero es conseguir Quiero conseguir A la niña Pixel La Pixel Girl Tengo el Pixel Boy Pero no tengo la Pixel Girl Hay que hacer la hora, chicos Hay que hacer la hora Hay que ir a tope Aquí la otra Pero ahora no podemos fallar, ¿eh? No podemos fallar Creo que ya no gano, ¿no? Esto es el que gane, gana, ¿no? ¿O qué? ¿O qué partida es esta? ¿Esta es eliminación? ¿O de qué es? Que no sé ni en qué modo de partida Me ha metido este tío Y encima se ha ido Y me ha dejado aquí ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué? No, no, no Llega hasta el turno para nada Llega hasta el turno para nada Pasa, 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 pasa Pasa, 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 pasa Por aquí, pasa, por aquí Alentamos a este, alentamos a este Saltamos por aquí Es que, es que, es que va como muy loco esto ¡Woohoo! Ah, que no acelera Hay que darle para adelante Y salto por aquí Llego, no Sí, 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 sí Vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Y a TurboTron TurboToma Te da la nota, chaval ¡Clasificado! Me he clasificado Porque he tenido mucha suerte Porque me hubiera hecho la carrera más penosa De mi vida Soy el más penoso Haciendo carreras Vamos a ir A ver, a ver, a ver ¿Qué nos toca ahora? ¿Y dónde está Makimaki? No está Es que no está Es que me he tirado la partida para jugar con él Y se ha ido Eso no está bien, Makimaki Deja en los comentarios si eres tú Y por qué te has ido Vale, el siguiente ganó un clip No quiero ir a ver si hay algún modo de juego nuevo Porque seguramente el modo de juego nuevo Es donde Tekendo me tiene hecho el truquiño Me tiene hecho el truqueo Para que yo no consiga ganar Con el martillo, con el martillo Con el martillo, con el martillo ¡Ey, que me pilla! Uy, 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 casi me pilla Vale, aguilera Aguilera, aguilera ¡Holo, holo, holo, holo! Vamos por aquí ¡Ah! ¡Boloncho, boloncho, piloncho Boloncho, piloncho Boloncho, piloncho Y... Toma Travete al demonio Y la enfermera Meri Que se choca A la enfermera no le pego Porque a la enfermera... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Maki, Maki! ¡Déjame tranquilo! ¡Ah! ¡Que luego! ¡Pero si luego no vienes! ¡Trampocero! ¡Si luego no vienes! Me van a eliminar, me van a eliminar Es que me salen las notificaciones ahí Y me pongo todo loco Es que no las veo ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Igual llego, ¿no? Llego, llego Sí, 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 sí Igual me clasifico, ¿eh? Me clasifico, ¿eh? Sí, 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 sí Creo que sí, creo que sí, creo que sí Traveta Y el que no se clasifica ¡Oh, no! El pobre luchador El pobre jugador de fútbol americano Se cae Stumble Guy 9914 ¡Adiós, chaval! Queda Aguilera y un montón de botingos He de ganar esta partida, sí o sí, ¿no? Tengo que ganarla ¡Oh, no! ¡Laser! ¡Block Dash! Tengo que decir Laser Dash No, ese era aquel que había Que habían láseres y bloques Vale, estamos a conseguirlo, chicos Vamos a conseguirlo Vamos a tener que eliminar a alguno Es que Aguilera es la enfermera Y no quiero tener que eliminar a una enfermera, ¿eh? Va a tener que eliminarnos a dos, menos a la enfermera Vale, vale, subimos aquí Y... Súbete tú Y... ¡Ay, ay, ay! Uy, quería pegarle a uno y no le he pegado ¡Ay, no, no! Perdón, 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 perdón Señora enfermera No, 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 las enfermeras son nuestras amigas No hagáis hecho, chicos Cortaros bien con la enfermera ¡Opale! Enfermeras y bomberos Hay que hacerle un respeto Toma, payasete A ti también te respeto Otra vez, maqui, maqui Déjame, que me limito ¡Que me limito! Súbete aquí Y me subo aquí ¡Opale! No, 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 no No, 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 no ¡Olé! Se van, se van, se van, se van Se gan ¡Toma, niño! Niño ¡Ay, ay, 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 ay! Me diría que he recordado el puño Se gan, se gan, se gan, se gan, se gan, se gan, se gan ¡Me lo llevo! ¡Me llevo la partida! ¡Sí! Gracias, maqui, maqui Me has metido en la partida de los mandriles Maqui, maqui gana Y hace su super emoji de sonrisa La que me va a dar Vale, vale, vale Vamos a probar Igual ganando ya puedo conseguir Igual ganando ya lo he desbloqueado, ¿eh? Igual ganando ya lo he desbloqueado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Eh... Salir Y anda Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí La niña es esta Dale ¡Pap, pap, pap, pap! ¡No! No funciona, mira ¡No, no, 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 no! ¡No funciona! Vale, pues lo que hay que hacer, chicos Es mirar si hago un modo Mira Last stumble standing ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ju, ju! Último estumblero en pie ¡Hala! ¿Y cuántas voy a tener que ganar de estas Para conseguir La, la, la La niña Pixel ¡Hala! Si es que tengo Tengo gemas Tengo gemas Que he estado ahorrando Del juego de los conejos Hay que coger huevos de Pascua Que conseguí, conseguí Al final conseguí El conejo de la, de la careta Vale ¡Oh! Último hombre en pie O sea, que esto es eliminatorio a tope, ¿no? O sea, es a una ronda ¡Hala! ¡Oh! Makimaki te ha invitado a su grupo Makimaki no lo puedo, amigo Estoy a tope, máquina liado Si he ido antes y no estabas conmigo No has querido venir Mira, mira Esta la tengo, ¿eh? Esta la tengo Uy, no le he dado Uy, uy, uy Espera, espera, espera Que me despisto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me atropellan! ¡Ah, ah! ¡Que me atropellan! ¡Ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala! Toma, bananazo Bananazo Conejito Ven aquí Hay que ir a hacer ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Hala! Así no conseguiré nunca Me he despistado, chicos Quería tirar bananas Y me he despistado Salimos No nos interesa ver quién gana Nos interesa ver quién pierde Que soy yo Mírame, ahí estoy Vale Último hombre en pie, chicos Último hombre en pie Last Último stambler Last stambler ¡Esta! Last Es último Stambler Ese stambler Es el niño de aquí Y Eh, eh, eh Están Es de pie ¡Una! ¡Laser Tracer! ¡Madre mía! Hoy somos un montón Si ni se cabe aquí ¡Hala! Mira, hay un ejército De conejos de esos, eh Son buenos todos, eh Son buenos todos Mira, mira que saltos están, eh Me ha que dejar invitarme Porza, que si no, no veo No me invitéis Cuando estoy en el partido Pues yo no ¿Qué hace? ¿Eso qué es? ¡Hala! ¿Quién ha hecho ahí un fogacho? ¡Que no veas! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, lo podría haber tirado, eh! No lo he tirado de milagro ¿Pero qué hace? El, el... Ah, es el, es el... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Uy, le he dado al conejo Pero no se ha eliminado, eh! ¡Hala, es buenísimo! Este tío es buenísimo Toma, ahí va ¡Banana para vosotros! ¡Ay, ay, ay! ¡Que antes me ha saltado! ¡Déjame en paz! ¡Hala, hola, hola! Voy a por ti, chaval Voy a por ti, chaval ¡Toma! ¡Toma, por chulo! ¡Por abracícola! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que me quemo! No había visto esta No había visto No había visto Toma, banana ahí No, ahí tiene una banana He perdido, he perdido La posibilidad de hacer Un bananazo Por hacer un, un... El, el tontícolo Todavía queda un montón de gente, eh Toma, ¿el rey se elimina? No, el rey no se elimina El rey es buenísimo ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Aquí Uy, 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 uy Uy, oso ¡Ay, no le he dado! No le he dado al gominoso Al gominoso Al oso de gominola Es un gominoso Uopale, por aquí Por aquí Por aquí Ua, 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 ua Son buenísimos Toma, le he dado No, 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 no No se elimina, eh Vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, madre mía Esto se pone a tope Esto se pone a tope ¡Ay, ay, ay, ay! Que me caigo, me caigo, me caigo No, 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 no Me pilla, me pilla, me pilla Uy, 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 uy Madre mía, madre mía, mía, mía Se pone súper difícil Súper difícil Dificultoso Dificultoso ¡Ay, no le he dado, no le he dado, no le he dado! ¡Uopale! Por aquí, por aquí, por aquí ¡No, para aquí, para aquí, que no veo! ¡Que no veo! ¡Por aquí, para aquí, que no veo! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Para allí, para allí, para allí! ¡No, no! ¡Hola! ¡Casi, chicos! Nos hemos eliminado los tres a la vez, eh ¡Hola! ¡Has ganado de pura chiripa, chaval! ¡De pura chiripa! Tengo tanta ganas, chicos Si no, no voy a conseguir Desbloquear Mi súper Esquil nueva De la niña De ganarle a Tequendo Y del juego de los Conejos de Pascua Que ya se acabó la Pascua ¡Hala, otra vez! Buah, es que el láser se pone Claro, es que somos tantos Es que duramos tanto Que se pone Es que además No doy ni un puño, eh Que se pone a tope Mira, mira, mira Aquí hay skins Aquí hay skins A tope, a tope máquina Mira, mira, mira La sombra este Este sombra es bueno, eh Toma, esa ya se ha caído Por chulita ¿Ves? La, 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 la La tipa esa Ahora hay uno que tira flores, ahí Toma Conejo eliminado Hay que aprovecharlo al principio Cuando venga el láser Mira, mira, mira Toma Ah, dos de, dos de un golpe Buenísima Soy el cazador de moscas Dos de un golpe Dos de un golpe Toma Ey, te vas chaval Hay que ir eliminando gente Si no, no te lo pasas nunca Toma Soldado Oh Oye, no, 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 no ¡Hala! Me han dado pal pelo, chavales No sé ni quién ha sido, eh No sé ni quién ha sido Esto va a ser dificilísimo, eh Si no consigo ganar No voy a poder desbloquear Mi super skin De la niña Stamble De la pixel 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 girl Pixel girl Pixel guy Pixel girl Uh, vamos allá Otra partida Otra partidita Que consiguen Dejádmela en los comentarios Y si habéis jugado a este modo Que dura muy poco, eh Dura muy poco, eh Cuando estéis viendo el vídeo Ya no estará casi ese modo Eh, disponible No estará puesto Pero está guay Estaría chulo que dejaran siempre Como una lista de modos Para que tú puedas ponerte, ¿no? Pues el del reparadizo El de... El de que vas corriendo a tope El de... El de... Este Y otros que son guapísimos Pero que si no Si no los dejan puestos Pues es muy difícil jugarlos Adiós, señor ¡No! Pues sí que Pues sí que me han dado Para el pelo, chavales Me han dado para el pelo Ah, sí lo he visto Ha sido el huevo De navidad ese El huevo de pascua El huevito De pascueta Me ha eliminado Como si fuera Un eliminatrón Madre mía No voy a conseguir ganar, eh He conseguido ganar Antes de esa partida De Maki Maki Pero estas eliminaciones Son muy difíciles, eh Porque es que hay mucha gente Y ahora ya mucha gente Tiene puños y travetas, eh Antes eran pocos Los que tenían puños y travetas Tiene mucha gente Entonces Te atacan Son todos Son todos tequendos peligrosísimos Son todos tequendos peligros... ¡Uh! Madre mía Pues aquí sí que Aquí se va esto Aquí se va esto Pero, pero, pero Que Desaparecen las fichas Pero a tope máquina, eh ¿A quién te da irse para un lado Para que no te moleste nadie? Vale, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí No, no, no ¿Viene alguien? ¿Viene gente? No, no, ya me han dejado cerrado Me han dejado cerrado No, 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 no No, 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 no Aquí caes Aquí caes Aquí no, aquí hay que correr Aquí hay que correr, chavales No se puede hacer otra cosa que correr ¡Hola! Venga, ya estoy en la capa de abajo Toma Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete, 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 vete Ven aquí, banano Ven, ponte aquí No, no, no Pero no me pegues, hombre Ven aquí, ven aquí Vale, vale Estoy solo, estoy solo aquí Buah, aquí puedo aguantar Uy Uy Ya no llego No llego No, no, no La he liado, la he liado, la he liado ¡Oh! La he liado de pelos ¿Por qué me he ido a esa de ahí? Podría haber ganado Podría haber ganado Ha ganado King Uy, es que este tío es muy bueno, eh Es un demonio buenísimo, eh Vamos, chicos Hay que ganar la partida Si no, no voy a conseguir desbloquear Mi hermano me ha bloqueado Están belgáis Me lo ha hackeado Es un tramposero Dejad todos los comentarios Tequendo tramposero Tequendo tramposero Vale, otra vez A ver si esta vez tengo más suerte O sea, más suerte No, es que me he equivocado, eh Tenía que haber ido Tenía que haber ido A las que no ¡Hola! Pero si estoy rodeado Mira, mira, mira Rodeado de conejos ¡Hola! Pero, pero qué locura es esa Aquí hay que correr, chicos No te puedes quedar quieto Si te quedas quieto Te eliminas ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no ¡Socorro! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Súbete, oso, oso Súbete aquí Oso, vete para abajo Vete para abajo Tranquilo Vete, 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 vete ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, vete, capivara! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por qué salto? ¡No! Es que tanta gente Se devoran las fichas ¡Es difícilísimo! Vamos allá Dejad en los comentarios Antes de que llegue Y al final del vídeo Si lo consigo O no lo consigo Conseguiré desbloquear A Pixel Girl O no conseguiré desbloquear A Pixel Girl Yo confío en que sí Pero no lo tengo Muy claro, ¿eh? Cada vez lo tengo Más difícil Aquí la gente Cada vez es más buena Y estoy solo sin Mi hermanito Mi hermanito No ha querido venir hoy Porque tenía Tenía No sé qué tenía Yo tenía paddle O clase de guitarra O algo O tenía que ir a comprar Con mamá No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero yo tengo que intentar ganar, chicos ¡Quiero mi skin! Dejad en los comentarios Si me gusta más Pixel Girl O Pixel Boy Las de Pixels están chulas, ¿eh? Son como de Minecraft, ¿eh? Son guapas, ¿eh? Son guapísimas Hola, venga Mira, mira Esa hay de oro aquí, ¿eh? Mirad si hay gente de oro Esta creo que es la pantalla Más difícil del mundo Aquí le ganaría a Tekendo, ¿eh? Porque Tekendo en esta Se pone nervioso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma ¡Hola! Menudo... ¡Ay, ay, ay! No te despistes, Maki, Maki No te despistes No te despistes No te despistes Contigo porque tengo que conseguir Mi skin preferida De ahora Mi nueva skin favorita La niña Pixel Pixel Girl Pixel Girl Toma, conejo Eso para que Para que te quedes ahí Tranquilo ¡Ay, ay, ay! Que viene, que viene Uy, cuidado, cuidado La roja está loca, ¿eh? La roja está loca Toma, conejo ¡Hola! No le he dado, no le he dado ¡Uy, uy, uy, uy! Casi le tiran ¡Hola, hola, hola! La roja esa tiene hambre ¡Se va comiendo la hormona! ¡No, no, no, no! Uy, uy, uy La azul es que va, la azul es que va Toma, niña Niña, vete, vete, vete Vale, cogemos poco ya, ¿eh? Vale, checae otro Checae otro Checae otro Igual es esta la partida, ¿eh? Igual es esta la partida, chavales Igual es esta la partida Igual es esta la partida Uy, 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 uy La niña corredora De ciclista Uy, 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 uy Le da la vuelta al ciclista ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira cómo corre ese Cuidado, cuidado Viene la roja La roja y viene el cuidado, ¿eh? 28 Vale, quedamos 12 Quedamos 12 Tengo que ir por él Tengo que ir por él Tengo que ir por él Creo que la hemos desbloqueado Creo que la he desbloqueado Vamos a ver Vamos a ver Hemos ganado Mira, mira, mira Mi super emoji De la capibara Que era la otra Que regalaban ¿Cómo no que regalaban? No, que vendían Que vendían por Por chiluetas de esas Por, por, por cosas Uh, la partida está A punto de empezar Vale, vamos a echar la partida Con Maki, Maki Vale, Maki, Maki Veo uno aquí, ¿vale? Veo uno aquí ¡Hola! Maki, 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 Maki Maki, Maki ¡Hola! Se ha ven un montón de Maki, Maki ¡Hola! ¿Este quién es? Si está como yo, mira Invitar a ser amigo Ah, no, no Se ha enviado una invitación Vale, 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 vale Entonces, ya empieza la partida ¡Hola! Una partida de Maki, Maki ¡Hola! ¡Cómo mola! Vale, vale, vale Pues esto quería decir Que seguro Seguro que voy a conseguir Desbloquear La skin De la Pixel Girl ¡Uy! ¡Qué nervioso estoy! Estoy nervioso Chicos, déjalo en comentarios Estoy nervioso Yo estoy muy nervioso Estoy tan nervioso De conseguir La skin De Pixel Girl A ver esta partida A ver qué nos ha puesto aquí A ver nuestro anfitrión Maki, Maki ¡Uh! ¡Ja, ju, ja! Hay un montón de Maki, Maki ¡Me encanta que hay un montón de Maki, Maki! Chicos ¡Que me encanta que haya Maki, Maki! ¿Esa partida personalizada O partida normal? ¡Hola! ¡Venga! ¡Super Bowl Scrambler! Aquí vamos con las pelotas Locas Las pelotas tronchadoras Pero no hay ningún Maki, Maki ¿Dónde están? ¿Están o no? ¿Pero por qué me meten las partidas Y luego se quitan? ¿Pero qué les pasa? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha pegado? ¿Me han pegado? ¿Me ha pegado alguien o me he pegado solo? ¡Uy, uy, uy, uy! Voy primerísimo, ¿eh? ¡Voy primerísimo, chavales! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, no! ¡Hala! ¿Pero por qué? ¡Hala! ¿Pero qué me han devuelto al principio? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué significa esto? ¿Pero qué clase de...? ¡Ah! ¡Oye! ¿Pero está hackeada esta partida o qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a esto? ¡Opale! Por arriba Ahora sí, ya no llego ni loco, ¿no? Ya están todos arriba Están todos llegando ya Mira, 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 mira Es imposible Es imposible La clasificación Makimaki te ha invitado a su grupo ¿Pero qué te pasa, Makimaki? ¿Pero por qué me invitas y luego te vas? A ver, a ver, a ver Es que me dejan solo Me dejan solo Igual me... Ya, no, no No me clasifico ni loco, ¿no? No me clasifico ni loco Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Salir, 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 salir A ver, Makimaki ¿Por qué me invitas y luego te vas? ¿Dejar grupo? A ver, eh... Amigos ¿Unirse al grupo? Unirse al grupo ¿Es este el grupo o no? Makimaki y Makimaki No, se ha ido ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Se ha ido, chicos No quieren jugar conmigo No pasa nada Pues vamos a desbloquear a Pixel Girl Yo lo he intentado Lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Pum! ¡No! ¡No va! ¡¿Por qué?! ¡Tekendo! ¡Tekendo! ¿Por qué no va? Porque no quiere que me come la capibara No, la capibara también está bloqueada O sea, acá, porque la tengo ¡No! ¿Pero por qué no va? ¿Por qué no va? ¡Aaah! ¡Tekendo, malvado! ¡Voy a por ti! Chicos, para que os ha gustado el vídeo Dados un buen like Suscribiros a la campanita Y hasta la próxima ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.